BME está consolidando niveles desde que el pasado mes de enero alcanzó sus máximos históricos, los 31,10 euros. El movimiento lateral actual no hace más que sanear la tendencia alcista principal y nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que le permita superar dichos máximos. Un cierre por encima de los 31,10 euros volvería a dejar a la cotización en su vida libre. Es más que probable que el título intente atacar el nivel de los 34 euros, en cuyo caso el stop loss lo situaremos en los 27,75 euros, mínimos de la última corrección.